Música Música Me gusta cantar y al viento porque vuelan mis cantares Música Y digo no sé, yo siento como toditos nos ungan Música Aquí vine porque vine a las bella de las flores Música 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 Y yo no quede cortar, antes de dejar dinero Y olé nuestras plantanas, en los vuestros de mi casa Y si viene el caro de dinero, no sale, no sale, no sale, no sale